Ay, que cansado estoy Si que esta bien tarde Ya, ay, aquí esta mi casita Que bien que llegue Ay, ya esta ¿Cata? Hola Juan Pasa Cata, es muy tarde Pasa Es muy tarde, estas en mi casa y hay un botón Y esta muy raro todo, y donde esta mi sofá Pasa y cierra la puerta Ok, ok, disculpame, disculpame Ya, ya entro, entro, cierro, cierro Hola Bienvenido Las ventanas, porque se pusieron Negras, que esta pasando ¿Esto es lana? No, 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 no la ropa No lo ropo, no lo ropo, no entiendo que esta pasando Cata, anuncia, pero esto esta pesando muy fuerte Tengo mucho miedo, eh Chicos, dejen un like, a ver si me salvo de esta No tienes por que tener miedo Juancho, tu estas aquí Por un motivo Si yo te voy a decir cual es, espérate No puedes abrir la puerta Porque quité la cerradura para que no salga Pero Cata, anuncia, ¿a dónde me metiste? Tengo miedo Y estás comportándote muy extraña Estamos atrapados juntos, Juancho Eh, pues, pues eso me doy cuenta Bueno, no me incomoda estar junto de ti Pues está bien aquí, la verdad Me siento muy bien, agradable Eh, perdón, 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 perdón ¿Has visto el botón que hay sobre esta mesita? Sí, es un botón muy bonito Ay, es adorable, lo compré Pero sabes las propiedades que tiene este botón Caucho, un poco de... No, no digo que contiene Sino que propiedades hay en él ¿Qué te quiero decir, Juancho? Eh... Este botón no es cualquier botón Este botón al tocarlo ¡Ya sé! Este botón es de una bomba nuclear La cual voy a destruir, Mike, si lo aprieto ¡No! ¡Quítate! ¡Ya lo piste! Ah, pero ¿entonces de qué es? Es nueva Es un botón para saber si dices la verdad o no ¿Ese es el detector de mentiras, Cata? Sí ¡A estos extremos hemos llegado! ¡De desconfianza ante mí! No desconfío de ti Simplemente me pareció algo divertido Y como siempre quieres escapar de todos los planes que hago Pues te tengo aquí en contra de tu voluntad Yo sabía Yo sabía que... Yo sabía que... Quiero que me digas algo, Juancho Ay, ¿qué quieres que te diga, Cata? ¿Me orinabas de pequeño en los calzones? ¿Qué? Si no tienes miedo, puedes tocar el botón A ver, a ver, a ver ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo que si me orinaba de pequeño en los calzones? Pues la respuesta es que... 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 Que no Nunca me oriné en los calzones ¡Pícale! ¡Ah! ¿Pero por qué salió rojo? ¡Pero por qué salió rojo! ¡Pero por qué sí! ¡Te orinaba! ¡Pero es un niño meón! No, 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 no Espera, yo no soy un niño meón ¡Esta máquina miente! ¿Cómo va a mentir todo en pequeño? ¡Sabe, algún momento lo hemos hecho! ¿Y le pico? ¡Eh! ¡Yo también! Bueno, sí, sale verde cuando le picaste A ver, a ver, a ver Espera Voy a hacer la pregunta yo, ¿de acuerdo? Mira Yo tengo que... ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir Santa? ¿Qué llamaste a la policía, es cierto? No, no, no ¡Estoy secuestrado, señor agente de auxilio! ¡No, ya te! ¡No voy a estudiar a la policía! ¡Ya lo que me faltaba, Juancho! Eh... Escúchame un momento Te escucho Tengo que hacerte otra pregunta Porque yo soy aquí la que hace las preguntas ¡No, tú! Dime la pregunta Que me vas a preguntar ¡Pero que sea una pregunta preguntosa! ¡Preguntosa, muy preguntosa! Espera, que te anuncia No me hagas la pregunta Que creo que me quieres hacer ¿Cuál? Pues la pregunta Que creo que me quieres hacer No te la voy a decir Porque vas a creer Que yo creo que es otra pregunta La que yo te quiero hacer Pero no, yo quiero hacerte la pregunta Que estás a punto de hacerme O sea, yo hago la pregunta Tú solo tocas el botón El botón dice la verdad Lo sé Pero no me hagas la pregunta Que estás a punto de hacerme ¡Cata, no! ¡Cata! ¡No! ¡No, chicos! Todo el mundo comenta Un emoji de botón Aquí en los comentarios Para que Cata me deje en paz ¡Cuancho! La pregunta ¿Cuál? Tú amas a otra persona ¿Es cierto? ¡¿Qué?! Sí, yo amo a otra persona ¡Ay, mamá! A mi hermano A mi hermana A mi papá ¡Ay, no, eso es cierto! ¿Has visto? También hay que tener mucho cuidado Con lo que me preguntas, Cata ¡Ay, pues ya me había asustado! ¡Digo, este macho! ¡Vaya! No, 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 no Yo sería incapaz de enseñarme un pedo en este momento ¿Qué? ¡Ah! ¿Eso que sí? ¡Ay, yo también! ¡A ver, a ver, Cata! Mira A mí me parece más interesante Que yo también te haga una que otra pregunta Así que hacer la fila Cambia de puesto, ¿ok? Ahora la pregunta la hago yo Cata Anuncia ¿Qué? Tú, el día que estabas durmiendo conmigo Y empezó a leer como a frijol verde quemado podrido ¿Era un pedo tuyo? ¡No! Toca el puto ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Qué asco, Cata Anuncia! Yo te dije Y tú ese día me dijiste Unos tacos con frijoles de Don Pancho Y yo te dije No, Cata Te va a dar diarrea Y tú dijiste No Y me los como con cumis Te dije, Cata Anuncia ¡Qué rico! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mira, sabes que ya no te hago más preguntas, Cata Ah, mejor sí Mejor así, Juancho A ver, otra pregunta que tengo para hacer Dímela Tira la pregunta ¡No voy a preguntar más preguntosa que tengo! Es muy triste Pero Has tenido una cita últimamente Que no sea con una chica Que sea yo Tocá el botón Tocá el botón No te escapes A ver, a ver, a ver ¡Te voy a indigir los cristales de arriba! No, no, no No te preocupes No te preocupes A ver, mira Yo te voy a responder esa pregunta de la siguiente manera A ver Tú me preguntas que si puede que yo haya salido con una persona Que no hayas sido tú en la última semana Y yo puede que te responda que sí Y a lo mejor no sea verdad Pero puede que te responda que no y sea mentira Así que a responderte la pregunta de que si he salido con alguien más Siendo que digamos que es mentira Pues diría que sí Así que Me ha salido con alguien más ¡Ahhh! ¡No te echo! ¿Con quién? Con Federica, ¿verdad? La vecina, ¿verdad? ¡Guácala! ¡Qué asco da Federica! ¡No! A ver, Cata Mira No fue conscientemente Pero en el video anterior Tuve una cita con Ladybug Así que si los chicos no lo han visto después de este video Que vayan y lo vean Y por cierto Que se suscriban ¿Cómo se vio eso? Cata anuncia Te lo voy a decir ¡Está loca! ¡Está loca! Pero mejor háganme otra pregunta Eso para otro video Que los chicos vean ese video Y activan la campanita Que no se lo pierdan Ok Solo quiero saber Si me amas de verdad Eh, bueno Sí te amo, Cata ¿Qué? ¡Qué tanto! ¡Ah! ¿Has visto? Pero Este botón es una farsa, Cata Acaba de salir que no te amo Cata, yo te amo de verdad Pero No lo suficiente Me amas, pero de mentiritas La amo de mentiritas Una farsa Sí Una farsa Este, porquería Botón, no voy a decir No, me lo rompo Que me costó mucho dinero Ese botón es una mentira Es una farsa Falacia Es el botón del engaño Un robo Te robaron ¿Cuánto pagaste por él? Te has estado Enamorando De una chica Con alas ¿Cierto? Ah Ah Pero Últimamente No la he visto contigo Pero sé que está ahí A ver La chica dragón Ha quedado dormida Dicen que está ¿Cómo se dice Cuando un animal Duerme por mucho tiempo? ¡Liberno! Dice Dice que está hibernando Claro, porque es un reptil Entonces tuvo que comerse un montón de humanos Y luego se fue a dormir Pero entonces dime La amas a ella, ¿cierto? A ver, Gata Yo La aprecio como una dragona Pero yo te amo a ti ¿Ves? La aprecio como dragona Pero yo te amo a ti Y salió que era verdad Pero sí salió que era verdad En tu cochino botón Mentiroso Entonces, Juancho ¿Qué más preguntas te puedo hacer? A ver Una pregunta super viper Mega vergonzosa ¿Cuál? Voy a hacerte una pregunta Sobre tu calvicie ¿Mi calvicie? Es real, Juancho Soy más calvo Que las esquinas de las mesas Soy Soy más calvo Tu mamá sí te es calva Deja de tratarme mal Si te vas a burlar de mí Haciéndome este juego Yo me voy Tengo el botón Quiero saber Simplemente si en algún momento De tu vida Te ha crecido un solo pelo Sí En algún momento de mi vida Tuve pelo Mira Mentira Botón asqueroso Botón asqueroso Ahora sí No, ahora sí Lo voy a dañar Mira, ya no quiero jugar más Me voy para arriba Me voy Me largo Juancho No puedes huir del botón Porque lo traigo para tu lado Juancho Mira, que atacadiste Por favor Por favor, no entrar aquí Por eso Para que no te escapes Por eso Para que digas Ay, no puedo pasar Porque pone Porque siempre pasa esto Con los Juanchos ¿Qué? La herencia Juancho Nietos Dicen nietos Recuerden administrar Muy bien mi herencia El hospital queda a cargo De ustedes Y todo mi ¿Qué? La herencia Atentamente Su abuelo Potata Juancho Comparte con dólar Todo Juancho Pero esta contra pregunta ¿Si la vas a compartir o no? Eh... Sí, claro Toda esta herencia La voy a compartir Por supuesto ¿Qué? Dígale Ahora Ahora Con estos Pikachu presentes Diles la verdad No, no hace falta Que lo Ellos saben que voy a compartirlo Con dólar No, no, no Espera, espera, espera Cata, cata, cata Cata, cata Espera, escucha, escucha, escucha Cata Tranquila, tranquila Te veo muy acelerado Últimamente Cata Cuando tienes que estar más calvado Es un simio Es un simio Y simio No mata simio Está bien Dale a toque ya La verdad Pero con falta Si no le digo nada Sí, claro Lo voy a compartir contigo Cata Pero dejas de hacer estos juegos ya Y no voy a tocar el botón Para saber si es verdad Que lo voy a compartir contigo Algún día Nos casaremos juntos Claro Por supuesto Que nos casaremos juntos Algún día No, no, no Entonces ¿Por qué tienen miedo? Si no me diría duda Yo, mira Ay, gancho Y salió que sí Cata anuncia Pero bueno Yo creo que es hora De que ya te vayas de casa Me has hecho un montón De preguntas Y la verdad Es que me sentí En su momento incómodo Yo te quiero un montón Cata Pero te quiero hacer Una pregunta Antes de que te vayas ¿Tú has salido últimamente Con alguien más? No en contra De mi voluntad ¿Por qué salió rojo? Porque No fue en contra De mi voluntad Cata anuncia Eso fue lo que mentiste Cata No soy tonto Conozco muy bien Ese botón Ven aquí Cata anuncia Yo sé que puede salir Pero Respeta Respeta Flow Chicas Respeta Flow Respeto 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 Chicos Espera Cata Pero antes De que te vayas Un momento No cuentes No cuentes nada Por favor No cuento nada Me voy para Y quema este libro Por favor también ¿Ok? Me voy para Guchita Canadá Cata Yo creo que hasta acá Dejo el video de hoy Chicos Nos vemos Suscríbanse Dejen un like Cata es muy rara Pero ahora soy millonario Y eso no lo compre nada Bueno si El dinero Hasta luego Los quiero Adiós